¿Cómo cambiar todo para que esto vuelva a latir? ¿Cómo inhalar un aire puro? Cambiemos todo este mundo Vende o norte o horizonte Así que déjame bailar Cambiar o fume, respirar Sellamos toda la zona en algo Y creamos no desacato Y vivir con talos pétalos de rosas En abril Es soñar que podamos navegar Por Samir Cantaremos as historias Nas praias en Orsan Os merlos poderán O barco más Así que déjame bailar Cambiar o fume, respirar Sellamos toda la zona en algo Y creamos no desacato Así que déjame bailar Cambiar o fume, respirar Cambiar o fume, respirar Sellamos toda la zona en algo Y creamos no desacato Y creamos no desacato Así que déjame bailar Así que déjame bailar Cambiar o fume, respirar Cambiar o fume, respirar Sellamos toda la zona en algo Y creamos no desacato Así que déjame bailar Cambiar o fume, respirar Sellamos toda la zona en algo Y creamos no desacato Toda la zona en algo Y creamos no desacato Es fin Solo Y creamos no desacato Desacato Estaba Aqu Bhag Seng Estaba Hitch Part Ya ¡Gracias!